¿Cuántas veces un profesor de la facultad o del colegio, un amigo, un familiar te dijo lo siguiente? El liberalismo en Argentina ya se probó con la dictadura de Videra y fracasó. Bueno, la idea del video de hoy es desmentir esta afirmación a través de 8 razones. Yo soy Luciano Giló y hoy vamos a hablar de por qué el gobierno de la dictadura militar no fue liberal o neoliberal. El video de hoy vendría a ser una precuela del video de Menem que hicimos anteriormente en el que hablábamos de unas cuantas razones de por qué creíamos que su gobierno no había sido liberal. Los mismos que señalan que durante los 90 el Estado se retiró de la economía y le cedió la pelota al mercado afirman que la Argentina de Videra se usó como el laboratorio de políticas neoliberales que recién se generalizarían dos décadas después en el continente. Lo primero que vamos a señalar es que una dictadura, un sistema político que se impone por la fuerza es todo lo contrario al liberalismo. Sin embargo, en el video de hoy nos vamos a limitar a analizar solamente el accionar económico de la dictadura. ¿Y por qué pensamos que no fue una estrategia liberal o neoliberal sino un conjunto de medidas llenas de contradicciones? El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante gran parte del proceso, dirigía su primer discurso al país, donde explicaba los problemas económicos de la Argentina a través de un diagnóstico liberal. Remarcaba la necesidad de eliminar el déficit fiscal y la inflación. Condenaba al Estado cuando intervenía en la economía. Y defendía el mecanismo de mercado como principio básico orientador de la actividad económica. Muchas veces se juzga los procesos históricos por lo que piensan o dicen sus protagonistas y no por lo que efectivamente hicieron. Por esta razón teníamos ganas de hacer este video y tratar de explicar las razones de por qué pensamos que este periodo de la historia no fue liberal. Razón número 1. El aumento del gasto público. Los militares tomaron el poder en 1976 y designaron a Martínez de Hoz para encargarse de la cartera económica. El nuevo ministro recibió un gasto público de 30 puntos del PBI. Cuando en 1981 dejó el cargo, el gasto había aumentado a 40 puntos. En cuanto al déficit fiscal pasaría algo similar. Los militares lo recibirían en 15 puntos del PBI y luego lo lograrían bajar a 4 en 1977. No obstante, esta situación no se pudo mantener. Como el gasto siguió subiendo, el déficit tocó los 10 puntos del PBI en 1981. Recordemos que Martínez de Hoz había asumido con la promesa y necesidad de arreglar los desequilibrios fiscales. ¿Por qué crecieron tanto los gastos del Estado? Básicamente por dos razones. En primer lugar, para financiar obras públicas. Como por ejemplo, la infraestructura para el Mundial 78. Y en segundo lugar, para pagar los intereses de la deuda recibida y sobre todo de la deuda que progresivamente iban a ir tomando. Luego de este rotundo fracaso empezamos a corroborar que una cosa es lo que dicen los funcionarios y otra lo que efectivamente terminan haciendo. Razón número 2. La financiación del déficit fiscal tomando deuda. ¿Cómo se imaginan que la dictadura financió el déficit fiscal que recibió y el gasto que progresivamente fueron aumentando? La respuesta fácil. En gran medida tomando deuda. La deuda pública pasó de representar 34 puntos del PBI en 1975 a 64 en 1983. Como las tasas de interés para préstamos internacionales se encontraban bajas debido a la alta liquidez mundial de la época, los países latinoamericanos se endeudaron de una manera brutal. Y no solo los gobiernos, también las grandes empresas privadas. Más adelante vamos a ver en parte para qué. Para 1983 la deuda externa pública era de 31.000 millones de dólares y la privada de 13.000 millones. Razón número 3. La financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. Luego de la crisis del Rodrigazo el país quedó al borde de una hiperinflación. Por esta razón las nuevas autoridades económicas decidieron ponerse como prioridad reducir la inflación. El año 1976 promedió una tasa del 444%. Si bien en 1977 bajó al 176%, en ningún año de gobierno militar la tasa de inflación bajó a dos dígitos. Serían del gobierno con una inflación del 343%. ¿Qué pasó? Como tomar deuda se ve que no alcanzaba para cubrir los gastos, la dictadura se vio obligada a seguir emitiendo dinero. Los adelantos transitorios del Banco Central, que oscilaron alrededor de los 3 billones y medio de pesos, fueron el mecanismo utilizado para financiarse. Otro fracaso categórico de la gestión económica. Razón número 4. La financiación del déficit fiscal aumentando impuestos. Como se ve que tomar deuda y emitir dinero tampoco alcanzaban para cubrir los gastos, los militares también recurrieron a subir los impuestos. Cada vez se pone más liberal la cosa. La recaudación tributaria se duplicó. De recaudar 8 puntos del PBI en 1975, se pasó a recaudar 16 en 1983. Hacia 1980 diferentes grupos del sector agrícola señalaban que la presión tributaria que sufrían era la más alta de la historia. Razón número 5. Capitalismo de amigos. Mientras gran parte de la sociedad estaba siendo perjudicada por los altos niveles de inflación, la toma de deuda y la suba de los impuestos, un grupo de empresarios prevendarios cercanos al poder se veían beneficiados por ciertas medidas del gobierno, tales como exenciones, subsidios o contratos de obra pública. Este grupo se organizó bajo el nombre de Consejo Empresario Argentino y estaba integrado por empresas como Si tomamos por ejemplo el caso del grupo Macri, en 1973 eran dueños de 7 propiedades. Finalizada la dictadura, esa suma ascendía a 47. Razón número 6. La estatización de empresas privadas. En este punto vamos a nombrar los casos de Austral y la compañía Italo-Argentina de Electricidad. Dos empresas con graves problemas económicos pero que la dictadura decidió estatizar para salvar a empresarios amigos. En 1957 la anónima, sí, los supermercados y otros socios crearon la compañía Austral Líneas Aéreas. En 1980 el gabinete económico decidió que el estado argentino, principal acreedor de la empresa, se quede con la aerolínea ya que se encontraba al borde de la quiebra. Curiosamente el principal accionista de la anónima, con más de un 70% era William Reynal, primo de Alejandro Reynal que por entonces integraba al equipo económico de Martínez de Hoz como vicepresidente del Banco Central. Por otro lado el único acreedor privado era el Banco Latinoamericano, propiedad de Eduardo Sayek que tenía acciones en Austral por aproximadamente 7 millones de dólares. Sayek fue secuestrado el 31 de octubre de 1980, torturado y obligado a liquidar su banco para completar la estatización. El caso de la Ítalo es similar. Martínez de Hoz había sido directivo de la empresa hasta el 28 de marzo de 1976. Ese mismo año el directorio de la compañía ofreció vender la empresa al estado argentino por 394,5 millones de dólares. El ministro decidió aceptar la oferta y nacionalizarla a Ítalo. Durante este proceso fue secuestrado y desaparecido Juan Carlos Casariego, un alto funcionario del Ministerio de Economía que se oponía a la estatización de la empresa. Casariego desaparecería el 15 de junio de 1977 cuando iba hacia una reunión con el ex secretario de Planificación Económica, Guillermo Walter Klein. Según su propia hija, Casariego consideraba que la compra de la Ítalo fue un enorme fraude porque los bienes de la empresa eran obsoletos. Para él a lo máximo que se podía comprar eran 8 millones de dólares. Razón número 7. El control del tipo de cambio. Tras varios intentos fallidos por controlar la suba de precios, el Gabinete Económico decidió anclar el tipo de cambio y así tratar de frenar las expectativas inflacionarias. Lo hicieron a través de un instrumento popularmente conocido como tablita cambiaria. Con este sistema el gobierno anticipaba cuánto iba a ser el porcentaje de devaluación día por día desde enero hasta agosto de 1979. Sin embargo, en ese periodo la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada. De modo que el peso se comenzó a sobrevaluar afectando así al sector exportador y al sector industrial. En el punto 2 habíamos dicho que las empresas se endeudaban con el extranjero. Bueno, lo que hacían era tomar un préstamo en dólares que luego convertían a pesos. Esos pesos eran colocados en instrumentos argentinos con altas tasas de interés que luego de varios meses obtenían ciertas ganancias. Esas ganancias eran reconvertidas a dólares a una cotización que la gente ya conocía debido a la tablita cambiaria. Con esos dólares ganados se volvía a repetir la operación. Todo este proceso se popularizó bajo el nombre de bicicleta financiera. Y había muchos empresarios que les convenía hacer esto en lugar de producir. Razón número 8. La estatización de la deuda privada. Con la circular A251 el Banco Central, o sea el Estado Argentino, proponía hacerse cargo de la deuda de ciertas empresas privadas e intercambiarla por un bono. Siempre y cuando la creó esté de acuerdo. Finalmente la deuda estatizada sería de aproximadamente 14 mil millones de dólares. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, pero antes les dejo una llapa. Muchos señalan que la dictadura tenía un enfoque por Estados Unidos que si bien en parte es verdad, miren este dato. Durante los años de gobierno de la dictadura, la Unión Soviética se convirtió en uno de los principales compradores de productos argentinos. La URSS llegó a ser el receptor de cerca del 80% de las exportaciones argentinas de cereales y del 20% de las carnes. Bueno chicos, ahora sí, hasta acá el video de hoy. Espero que les sirva de utilidad para sus futuras discusiones o debates. Y nada, nos ayudan un montón si le dejan un like al video o nos comentan algo acá abajo. Ah, y si quieren aportar a que el canal siga creciendo, les dejamos los links de Patreon y de Mercado a Pago abajo en la sección de comentarios. O si no, nos mandan un mail a losherederosdalverdi.com Nos vemos la próxima. Abrazo grande.